Gracias por ver el video. Queríamos empezar con este ejemplo. El primero es, los estamos incluyendo a la vida. Inclusión a la vida, lo estoy incluyendo en todo, en la casa, en la familia, en la comunidad. Y la doctora Leblanc nos dice que la vida en sí es una inmensa actividad. La primera pregunta, ¿realmente lo saco a mi hijo, lo llevo a todos lados? Y si no lo llevo a todos lados, ¿qué es lo que me está impidiendo que lo haga? Primera, primeramente en la casa. La mejor terapia está en la casa. Nosotros siempre les hablamos del principio 70-30 para que un hijo avance, el 70% lo pone la familia. Fíjense en todos los lugares de la casa cómo ellos pueden participar, cómo pueden ustedes diseñar su casa. Si es en la cocina, de repente es un niño pequeño o un niño que le guste jugar con las ollas. No tienen que ser juguetes caros, sino cosas muy simples para que ese niño pueda realmente estar ocupado. A veces cuando no tienen nada que hacer es cuando comienzan sus conductas inapropiadas. Así que vean bien cómo lo involucran en las actividades que ustedes hacen en la casa. Cómo lo involucran en la comunidad. Inclusión a la vida es ver cómo lo están incluyendo en todos los aspectos de la casa y también en la parte de su comunidad. La inclusión a 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 la vida está es tratarlo como a cualquier otra persona porque cada vez que la ciencia avanza, cada vez que los conocemos más, como han visto en Sandro, vemos que son personas como cada uno de nosotros que realmente quieren las mismas cosas. Y por más que a veces una evaluación psicológica diga que tiene un cociente muy pequeño, yo creo que una lección que hemos aprendido en el centro en Zulivan, que muchos de los alumnos que tenemos trabajando no pueden ser ni evaluados psicológicamente, pero les hemos enseñado a trabajar y hacerlo bien. Si nosotros nos hubiéramos guiado por ese cociente intelectual, quizás nunca hubieran llegado a lo que ellos en estos momentos están mostrando. Tengan expectativas altas. El hablarle, en todo caso que veo que personas con autismo han triunfado es porque los padres les dan tiempo para hablarle, para explicarle. Si algo no ocurre, como ellos han planeado, ¿cómo se dan ese tiempo para explicarle? Ellos necesitan explicación. Si ustedes le dijeron que esto iba a ocurrir y no ocurre por alguna razón, tómense ese tiempo para explicarle. Hay muchas, tanto todos nosotros, todo ser humano, no importa la edad, necesita escuchar que sus padres le dicen te quiero. No importa la edad que tenga, eso también es parte de esas expectativas que debemos tener con ellos. El currículum funcional natural es un currículum que fue creado por la doctora Leblanc y desarrollado con nosotros como equipo en enseñarle habilidades que realmente los preparen para la vida, hacerlos practicar esas habilidades en toda la comunidad, en la casa. Y nosotros sabemos que si hay una buena enseñanza, eso evita problemas de conducta. Así que siempre estamos preguntándonos cómo podemos mejorar la enseñanza. Qué cosa podemos enseñarles para preparar a estos alumnos para el siglo XXI. Así que en ese sentido, el aula de clase no solamente está en el centro, sino es toda la comunidad. Decirle tú puedes. Y yo, muchos quieren hacerlo solo, déjenlo intentarlo. Pueden enseñarles cuando, que aprendan a clasificar. Si aprenden a clasificar la ropa antes de ponerla, lavarla de diferentes colores, las medias donde van, todo eso es una oportunidad de trabajo en el futuro. No se imaginan cuántos de nuestros alumnos tienen que clasificar. Y esto pueden ustedes empezarlo desde la casa. Y siempre, si ellos hacen algo, exigirle cada vez un poco más. No dejarlo, si ya saben, colocar todos los platos en su sitio. Después enseñarle a llevarlo a otro lugar, a dónde lo tienen que colocar. Porque lo importante es exigirle cada día un poquito más. Cuando usted le da responsabilidades a su alumno en el aula, o como padre en la casa, le está dando un mensaje. Tú puedes. Y eso los ayuda a su autoestima. Le está dando un mensaje que los hace sentir feliz. Lo hice bien. Estoy ayudando. Así que cuando empiezan a tener responsabilidades, háganlo desde lo más temprano posible. Alerta roja. Cuando no tienen responsabilidades, ahí tienen que estar pensando. Esos chicos van a tener muchas dificultades para cuando tengan que trabajar. Porque no están acostumbrados a tener esa responsabilidad. Ellos aprenden más de lo que creemos. Ellos nos están observando. Nosotros somos sus mejores modelos. Vemos cuando los papás son impuntuales. Tenemos ese problema también con los chicos. Porque no se han acostumbrado a respetar tiempos. Todo eso ellos van aprendiendo. Otra para prepararlos para la vida es enseñarles reglas de cortesía. Una de las personas más famosas, la persona más famosa en autismo, que es la doctora Temple Grandin, nos decía, es decir, por favor y gracias, que se está perdiendo. Eso es algo que ahora veo muchos libros que hablan de el ser amable con la gente, el ponerse de pie, esperar su turno, estar ordenado y aseado. Todas esas son cosas importantes que uno le tiene que enseñar también a su niño con autismo. Eso hay que educar, criar hijos educados. No porque tienen autismo van a ser malcriados. Yo creo que esas reglas de cortesía es importante ver cómo uno las practica y les enseña. Ellos todos los días le repiten ceder el asiento a las personas mayores. Si en el aula de clases el profesor lo debe tratar igual a ese niño con los niños. Son las mismas reglas. Cuando ellos van a trabajar, nosotros no le decimos al empleador, sabe que para él van a haber consecuencias diferentes. Si no marca la tarjeta, no le descuente. Si llega tarde, discúlpelo. No, son las mismas reglas. Si no marcan la tarjeta bien, se le descuenta. Ellos tienen que aprender que si llegan tarde, cuál es el descuento que van a recibir. Y déjenme decirle, una vez que reciben un buen descuento, no vuelven a hacer eso. Entonces, las reglas son las mismas. Traten a ese niño que tienen incluido en un colegio regular o hagan su niño en la casa, no lo traten diferente. Si usted lo trata muy diferente, los hermanos muchas veces me dicen, doctora Mayo, a mí me dicen que soy el normal, el fuerte y las consecuencias son muy diferentes para mi hermano. Yo creo que él se portaría mejor si lo igualito lo trataron que nosotros. Así que las reglas, fíjense, en enseñarle esas reglas de cortesía igual que a otros niños. El saludar. Si entra a casa un niño con autismo y no saluda, háganlo regresar a la puerta y que vuelva a entrar. Les costará hacerlo varias veces. Pero no lo excusen. No vayan a decir que el autismo es parte de sus características que no saluden. No es así. Ellos pueden aprender. Y desde chicos, ellos deben aprender esas reglas de cortesía. Tengo jóvenes. Tenemos jóvenes con autismo en el centro que son como embajadores. Que estarían para desempeñar un cargo público en la forma en que sus padres le han enseñado desde pequeño el ceder el lugar, el saludar, el ser corteses. Y el sonreír. Hasta el sonreír ahora es muy importante. Gracias. 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 Gracias.